Mónica Te escucho muy alegre hoy Que tienes un nuevo novio Wow Pero no lo habias cambiado el mes pasado Ah pues Bueno si te hace feliz Si Ok ok Gracias muy amable Mónica Chao chao Muy amable Pero no se porque cambia tan a menudo el novio Hola Hola ¿Cómo estás? Yo soy la Dr. Kiki Siéntate por favor Bienvenido A nuestro centro Para la ansiedad Si hoy te voy a cuidar Mira es la primera vez que vienes aquí ¿De acuerdo? Entonces voy a rellenar una ficha En mi computadora Ok nada más te voy a hacer unas preguntas Ya, ok. Perfecto. Ok. Tu nombre completo, por favor. Ok. Y tu fecha de nacimiento. De acuerdo. Y desde cuando es que te sientes así, muy estresado? Ok. Entiendo. Ok. Te encuentras un poco angustiado, con falta de motivación también. Vale. ¿Y cómo descubriste el ASMR? Por internet. Estaba buscando algo que te hiciera sentir bien. Ya veo. Vale. Pues, entonces, una última pregunta. ¿Cuántas veces por semana miras videos ASMR? Todas las noches. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora podemos cerrar aquí. Perfecto. Voy a cerrar la computadora. Ok. Muy bien. Entonces, ahora te explico lo que vamos a hacer hoy. Va a ser una hipnosis para el estrés. ¿De acuerdo? Sí. ¿Me permites tocar tu cara? Ok. Sí. ¿Estás muy estresada? Claro. Cuéntame un poco más. Sí, pero no te preocupes. Todo va a ir muy bien. Mira. ¿Quieres un pañuelito? No te pongas así, mi amor. Toma. Toma. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Claro. Por supuesto. Es totalmente normal sentirse así, ¿sabes? No te juzgues. No te sientas así. Sí. Yo creo que te hace falta una carga también de positividad. Entonces, vamos a hacer esta pequeña limpieza de tu mente. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar este cuarzo. Es muy interesante y mira su tamaño, su forma, su color. Esta es una piedra que tiene propiedades relajantes también. Muy bien. Así que, si me permites, lo voy a pasar sobre tu rostro, ¿ok? Así. Así. Muy bien. Y empieza a respirar lenta y profundamente. Entonces, trata de sacar todo el aire y con el aire toda la negatividad. Y deja que este cristal te limpie. Ya está. Olvídate de todas las preocupaciones. Estás en un lugar de tranquilidad, de serenidad y de paz. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, quiero que sigas respirando. Y sacando todo el aire. Así, profundamente Y te empiezas a sentir calmo, tranquilo En paz Así, despacio Nada te puede molestar En este momento Y ahora voy a usar mi péndulo Este también es un cualzo Es una piedra con muchas, muchas propiedades Y quiero que lo sigas con tus ojos, nada más Tranquilamente Sigue este péndulo suavemente Con tus ojos Deja ir todas las preocupaciones Nada te puede molestar Vas a enfocarte en pensamientos que promueven tu bienestar Tu paz Tu tranquilidad Vas a creer en ti Y no vas a dudar de tu poder Eres tu mejor amigo Eres una persona maravillosa Y poquito a poco Te empiezas a dar cuenta De que estas frases forman parte de ti Te repites a ti mismo Soy mi mejor amigo Me merezco Me merezco Me merezco ser feliz Merezco Amor Merezco Paz Voy a hacer Todo lo que me gusta Y que me apasiona Para que mi vida se llene De estas energías que tanto quiero Me siento bien Soy alegre Sé que todo va a ir muy bien Perfecto Ahora relájate Así Y lo que vamos a hacer ahora Es una carga de positividad Con este instrumento Que es un diapasón Relájate y respira Deja que Este sonido Te sane Y te llene De energías positivas Así Espacio ¿Qué pasa ahora? Esteacional Si Te despede gambla Con2 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 Conhece si a mano a mano que te sientes mas relajado tambien empiezas a tener mucho mucho sueño y tus ojos se sienten pesados quieres descansar asi que descansa descansa relajate deja ir todas las preocupaciones deja entrar los buenos deseos relajate me siento bien estoy en paz estoy en paz me siento bien me siento me siento protegida me siento a gusto respecto deja deja respeto mi mente a las preocupaciones deja entrar los buenos deseos estoy en paz relajate me siento me siento me siento me siento me siento protegida me siento estoy en paz me siento bien y conmigo me siento protegida me siento me siento me siento bien me siento protegido me siento a gusto respecto mi cuerpo respecto mi mente relajate deje deja deje 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 Relájate Me siento bien Estoy en paz Estoy en paz Me siento bien Me siento protegida Me siento justo Respecto Deja ir Respecto A las preocupaciones Deja entrar Los buenos deseos Estoy en paz Relájate Me siento Me siento Me siento Me siento Protegido Estoy en paz Y conmigo Me siento Me siento Me siento Muy bien Me siento Protegido Me siento a gusto Respecto Mi cuerpo Respecto Mi mente Estupendo Me siento Me siento Me siento